¡PALOMITAS Y NÉFILAS! Esta semana, después de varios meses de retraso debido a la pandemia, por fin llegó a los cines de nuestro país la última entrega del espía más famoso del mundo, 007. Sin tiempo para morir. Y en esta cinta veremos a muchos rostros familiares que han aparecido en las últimas cuatro películas de la gente, tales como Lea Seydoux, Naomi Harris, Ben Whishaw, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes. Pero también veremos caras nuevas, tales como Lashana Lynch, Ana de Armas y el increíble Rami Malek, quien en esta cinta interpretará al villano Lucifer Safin. En esta secuela, la número 27 de toda la saga, Daniel Craig se despide después de 15 años de interpretar a James Bond y qué mejor forma de hacerlo que bajo la dirección de Kari Joji Fukunaga, el maestro encargado de traernos la primera temporada de True Detective y que, con su estilo y visión únicas, nos ofrecerá esta nueva aventura de proporciones épicas, donde tendremos que decir adiós a uno de los mejores James Bond de todos los tiempos. Sin tiempo para morir. Nos muestra a un James Bond retirado del servicio, tratando de llevar una vida tranquila en una isla. Su paz se verá interrumpida cuando su viejo amigo, Felix Leiter de la CIA, acude en busca de su ayuda. La misión de rescate de un científico ruso secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, llevando a Bond tras el rastro de un misterioso villano armado de peligrosa tecnología de vanguardia, que lo obligará a arriesgarlo todo. Antes que nada, las expectativas que esta cinta generó eran muchas. Y la vara estaba muy alta, tomando en cuenta que este es el cierre de la saga del Bond de Daniel Craig, y que después de 5 películas muy variadas, revivieron una franquicia que estaba moribunda, por lo que muchos se preguntaban si esta película lograría satisfacer a los fans. Y la verdad es que, si eres fanático de esta encarnación de James Bond, entonces esta nueva entrega te va a dar un cierre satisfactorio y que sí logres estar a la altura de las circunstancias. E incluso me atrevo a decir que esta es una de las mejores películas de 007 en general. Pero si por alguna razón eres un fanático de antaño que tiene una idea purista del personaje, posiblemente esta conclusión te deje un poco decepcionado. Esta cinta comienza en Italia, con una de las mejores secuencias de acción de la franquicia hasta la fecha, muy al estilo de Casino Royale. Tenemos persecuciones en autos, saltos en puentes, saltos de motos increíbles, muchos balazos y demasiada adrenalina. Desde el inicio de esta cinta nos damos cuenta que estamos ante un viaje grandioso y legendario, y no decepciona en ningún momento. La estética de esta cinta combinada con las secuencias de acción te dejarán emocionado al máximo, sobre todo en la parte del bosque con neblina y en el tramo final que ocurre en una isla. La película es magnífica en ese apartado y supera en creces a cintas como Quantum of Solace o Spectre. Las actuaciones de igual manera están en otro nivel y mejoran notablemente a su predecesora. Fukunaga nos demuestra la habilidad que tiene a la hora de dirigir actores y cómo logra llevarlos a lugares donde pocas veces hemos visto, sobre todo si hablamos de estos personajes. Pero sin duda alguna el que termina llevándose las palmas en este filme es Daniel Craig, pues aquí nos muestra a un James Bond mucho más maduro, humano y con una carga emocional mayor, arrepentido de sus errores y tratando de encontrar la forma de proteger a las personas que ama. Visualmente hablando, la película es maravillosa, la cinematografía es bellísima con todas estas tomas abiertas mostrándonos todos estos paisajes en distintos países como Italia, Jamaica y Noruega. Pero de igual forma logra encontrar un balance con todas las secuencias de acción, donde podemos apreciar en todo momento cada detalle de las peleas, balaceras o persecuciones que aparecen en pantalla. Pero lamentablemente la nueva entrega de 007 vuelve a caer en uno de los errores que, al menos en la saga de Daniel Craig, ha cometido varias veces. Y me refiero al villano, todos sabemos que Rami Malek es un grandioso actor, lo ha demostrado en Mr. Robot y sobre todo en Bohemian Rhapsody, pero aquí como el villano Lucifer Safin deja mucho que desear. Pero si somos honestos, no tiene que ver con la interpretación de Malek, sino va más por el lado del guión, donde terminaron entregándonos un villano bidimensional cuyas motivaciones finales no se sentían tan orientadas y convincentes, y que finalmente lo deja como un enemigo muy por debajo de grandes antagonistas como Le Chiffre, interpretado por el increíble Mads Mikkelsen, o de Raúl Silva, interpretado magistralmente por Javier Bardem. Incluso el Blofel de Christopher Waltz, a pesar de no ser la mejor encarnación del villano, se siente como una amenaza mayor que Safin si tomamos en cuenta que prácticamente todas las desgracias en la vida de Bond fueron obra de él. Hay que recordar que James Bond se convirtió en un personaje legendario por muchas razones. Su elegancia, su carisma, su humor y sobre todo la capacidad de conquistar a las mujeres más bellas. Pero uno de los elementos más importantes de toda su leyenda, va acompañada de grandes villanos a los que él logra derrotar para engrandecer más su legado. Sin tiempo para morir, falla en ofrecer un rival digno de James Bond, y aunque esta es una conclusión magnífica para el Bonte Daniel, este cierre apuntaba para ser épico y simplemente no lo logra. Y es por esa razón que para mí, 007 Sin Tiempo para Morir se llevará un 4 de 5 estrellas. De manera rápida, quiero abordar algunos temas más de esta cinta, comenzando con la canción interpretada por Billie Eilish, No Time To Die, que la verdad es increíble y fácilmente una de las mejores en toda la franquicia. Y aunque mi favorita sigue siendo la de Skyfall de Adele, este nuevo tema está muy bien hecho. Desde que salió el primer tráiler de esta película, hubo mucha especulación sobre el personaje que haría la Shanna Lynch, a tal grado que la gran mayoría de personas se indignaron por los constantes rumores en que ella sería la nueva agente 007. Pero la verdad es que su personaje, Nomi, es una grandiosa adición al universo de espías de Jan Fleming. Y que aunque al principio es un personaje algo insoportable y arrogante, conforme avanza la cinta hace un muy buen equipo con James Bond y abre la puerta a poder ver en este universo mujeres lo suficientemente capaces para enfrentarse a las amenazas globales. Y no solo ser la conquista del día de la gente en turno, y aunque a muchos les puede desagradar la inclusión de este personaje o sentirla forzada, hay que recalcar una cosa que queda clara en la misma cinta. 007 es solo un número. Y por último, a pesar que ya no veremos a Daniel Craig interpretar a este icónico personaje, James Bond jamás morirá, pues su leyenda es demasiado grande como para dejarlo ir. Así que aquellos que estén preocupados por lo que se viene, solo deben recordar que algo es seguro. James Bond volverá. ¿Qué opinas de la nueva entrega de 007? ¿Consideras que fue un buen final para esta visión moderna del espía británico? Déjame en comentarios si crees que Daniel cree que es el mejor James Bond de todos los tiempos, y también si crees que esta cinta entraría en tu top 5 de películas de 007. Como siempre te agradezco que sigas viendo y oyéndote todo el contenido que hacemos con mucho cariño y corazón. Pero antes de despedirme, me gustaría decirte que espero que te encuentres bien de salud a pesar de llevar más de un año de esta pandemia. Sé que no ha sido nada fácil sobrellevar esta situación, pero confía en que todo saldrá bien y mantente fuerte, porque aunque no lo creas, eres una persona muy especial e importante y mereces estar bien en todos los sentidos y poder ser feliz. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente video.